... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, viernes 9 de julio, comenzamos con estos titulares. La alcaldesa del Bosque nos visita para hablar del pueblo. El inspector jefe de policía, Luciano Muñoz, de Arco de la Frontera... ...nos habla de la nueva normalidad. El poeta arsense Pedro Sevilla nos habla sobre la cultura. Pilar García, la alcaldesa del Bosque, nos ha hablado sobre la nueva actualidad de su pueblo. Y celebramos un acto porque le cambiamos el nombre al Estadio Municipal del Bosque... ...que pasará a llamarse Estadio Municipal René Román Hinojo. Como bien sabéis, como tú bien sabes y saben en muchos pueblos de la comarca... ...René es un portero, es portero del Bosque y ha llegado a las categorías más altas del fútbol. Y bueno, hace como un año más o menos comenzó una iniciativa en redes sociales... ...que pedían el cambio de nombre del estadio y que pasara a llamarse Estadio Municipal René Román Hinojo. Y bueno, esta petición llegó al ayuntamiento y en un pleno se aprobó por unanimidad. No, pero que nadie se opusiera, porque René es muy buen portero, pero sobre todo es un tipo... ...es un buen chaval. Y bueno, todo lo que conlleva este nombramiento del estadio, pues no tiene oposición. Hoy celebramos, pues eso, que le ponemos el nombre de uno de los mejores deportistas de nuestro municipio al estadio. ...se hace un reconocimiento a su figura, a su carrera, a todo el trabajo y el esfuerzo... ...pero yo creo que va un poquito más allá, porque ponerle el nombre de René... ...hace que, bueno, pues que lo convirtamos en espejo en el que muchos niños y niñas del pueblo... ...pues se puedan mirar en esa figura y puedan, pues, continuar imitándola. Y continuar, pues, imitando ese esfuerzo, ese valor que tiene el deporte... ...y esa educación que gira en torno a este deporte, claro. Pues como en todos los pueblos están celebrando sus días de fiesta... ...de una manera muy diferente, pero no podía ser de otra forma... ...se han hecho muy poquitos actos en el pueblo, celebramos una misa al aire libre... ...en la plaza del ayuntamiento, pues para que pudiera estar más gente... ...para que más gente pudiera asistir a la misa, por hacerlo en la calle... ...mantener distancias y demás. Luego la banda de música, la banda de música Juan Aguilar... ...se ofreció a hacer varias dianas a lo largo de ese fin de semana... ...hizo también un concierto y ya, lo demás pues fueron celebraciones privadas... ...y celebraciones que tengo que decir que se desarrollaron con total normalidad... ...no hubo ningún, nada malo que resaltar. La gente mantuvo un comportamiento ejemplar durante estos días de fiesta... ...tú sabes que durante los días de fiesta, pues todos nos asustamos un poco... ...porque bueno, nos relajamos y no nos acordamos tanto de las medidas... ...que hay que seguir cumpliendo todavía ahora. Pero en el bosque, por suerte... Ya ha pasado casi un mes y no hemos visto tampoco... ...claro que no, y la gente se cuidó mucho. ¿El año que viene? El año que viene, esperemos y lo deseamos fuerte... ...que sí, que se celebre de nuevo. Ya estamos pues preparando y organizando... ...está claro que con el virus todo ha cambiado... ...y va a cambiar también la forma de celebrar que tenemos... ...yo ahora mismo no me imagino una celebración como la de años atrás... ...aunque tengamos una tasa muy baja de contagio. Bueno, en un principio, al principio de año... ...cuando estaban todos los cierres perimetrales... ...el bosque era, creo que el único pueblo junto con Ubrique... ...que se mantenía abierto, pero obviamente al final estábamos cerrados... ...porque teníamos todos los demás cerrados... ...aquello pues ya lo íbamos arrastrando... ...pues esta racha mala... ...y llegamos a abril y tuvieron que cerrar el pueblo... ...toda la actividad no esencial... ...y realmente ha sido un momento dramático... ...lo bueno es que en el momento en el que se abrió el pueblo... ...se ha vuelto a haber bastante movimiento ya... ...y sobre todo estos días de verano... ...ya se vuelve a haber turistas en el pueblo... ...gente pernoctando, gente de... ...y ahora mejor aprovechamos lo bueno, ¿no?... ...de que hemos pasado, de que los pueblos ahora atraen... ...ya el año pasado lo notamos... ...el verano pasado notamos en el pueblo... ...que había muchísima gente que venía huyendo de aglomeraciones... ...que venía huyendo de pueblos grandes... ...de sitios multitudinarios... ...y venían buscando pues la tranquilidad de nuestro pueblo... ...la economía se resintió y era más barato veranear en el pueblo... ...que en la playa, ya lo notamos mucho... ...también notamos incluso que había gente que teletrabajaba... ...y se venía a nuestro pueblo a pasar... ...durante la temporada esta de teletrabajo... ...ya se notó, como te digo... ...yo creo que hay un factor de desarrollo, lo digo en muchas entrevistas... ...un factor de desarrollo de la sierra... ...bestial, en acoger a teletrabajadores... ...bestial, lo digo, lo comentaba en una entrevista... ...que tuve con el presidente de la Banco Unidad hace un par de días... ...lo he hablado, recuerdo con el alcalde de Borro... ...con el alcalde de Villamartín, creo que también lo sacamos el tema... ...es que al final es bestial, porque yo pienso... ...siempre pongo los mismos ejemplos... ...en Alemania, en Berlín, en Londres... ...en cualquier ciudad o país europeo... ...donde hay un nivel importante... ...en cualquier empresa donde se puede teletrabajar bien... ...si las redes permiten esos niveles de videoconferencias y demás... ...a lo que vosotros por ejemplo los políticos... ...habéis puesto las pilas de una hora bestial con las videoconferencias... ...y las videoreuniones... ...bueno pues, ese modelo... ...traído a los pueblos para trabajar... ...madre mía, si es que te vienes con... ...un salario que es cinco veces superior al salario medio de aquí... ...con los costes de aquí... ...y dándole a tus niños normalmente... ...una calidad de vida que alguien que viva en Berlín... ...ni sueña, ni sueña... ...si, se ha notado, se ha notado mucho... ...pone a tus niños en el aire del bosque... ...ni lo sueña... ...entonces yo creo que ahí va a haber un motor de desarrollo... ...y luego volvieron también mucha gente del pueblo... ...que trabaja afuera... ...y que vivía pues en sitios como Sevilla o Madrid... ...y que ahora tenían que teletrabajar... ...y bueno pues para teletrabajar... ...teletrabajo en mi casa, ¿no?... ...claro... ...y disfruto pues de todas estas bondades que tú... ...dices... ...pues estamos más tranquilos... ...estamos... ...más protegidos... ...porque también es cierto que... ...en nuestras casas nos sentimos más protegidos del virus, ¿no?... ...y disfrutamos del pueblo... ...que también es más barato, es más sano, es más... ...y generamos esa economía porque al final... ...lo cierto es que con todo lo malo que nos haya traído esta pandemia... ...nos van a quedar muchos aprendizajes... ...y muchas situaciones que estoy segura que han venido para quedarse... ...igual que te decía que no me planteo... ...unas fiestas como las de antes ahora... ...estoy segura que no nos planteamos nadie... ...maneras de trabajar, maneras de vivir... ...como la de antes... ...todo ha cambiado y muchas cosas están para quedarse... ...yo lo hablo mucho con los concejales nuevos... ...con los que son nuevos de esta legislatura... ...le digo, esto no es así... ...esto se disfruta y esto es bonito también... ...lo que pasa es que ahora os ha tocado... ...sufrir, nos ha tocado algo bueno que nadie esperaba... ...pero bueno, teníamos muchos proyectos... ...teníamos muchos proyectos que se han quedado aparcados... ...y que ahora están volviendo a arrancar este año... ...hemos tenido un apoyo bastante importante... ...de la Diputación de Cádiz... ...que ha vuelto a poner en marcha... ...pues con las diferentes... ...los diferentes programas de inversiones... ...con los Dipu Emplea, Dipu Invierte... ...que eran pues los planes de antes... ...los planes de cooperación... ...los planes de empleo, los Invierte... ...y esto nos va a permitir pues... ...continuar trabajando en... ...las mejoras de nuestro pueblo... ...de nuestro pueblo, nosotros hablábamos... ...pues nos quedaba todavía mucho por mejorar... ...nuestras instalaciones deportivas... ...nos quedaba mucho por mejorar en... ...comunicaciones en nuestro pueblo... ...y bueno, gracias a estos programas... ...arrancamos de nuevo con estos proyectos... ...que esperemos verle la luz pronto... ...y bueno, ver el pueblo caminar de nuevo. Hoy nos ha visitado el Inspector Jefe de Policía... ...de Arco de la Frontera, Luciano Muñoz... ...que nos ha hablado sobre la nueva normalidad. Creo que el nivel 1 es en la antesala... ...la normalidad, ¿no?... ...en la antesala, pero yo entiendo... ...por las circunstancias que se dan en este momento... ...que esa antesala todavía va a durar un poco, ¿vale?... ...es verdad que se han flexibilizado... ...las normas... ...ya resultan en triste... ...en el uso de las mascarillas... ...en los horarios... ...no estamos en estado de alarma... ...pero eso no quiere decir que el virus no está ahí... ...el virus está ahí... ...y ya está atacando a personas que... ...también son vulnerables... ...como cualquier ser humano... ...ante esta pandemia... ...y hace unos meses... ...el grupo peligroso estaba entre 60 y 80 años... ...que era el grupo como el que más peligro tiene... ...son entre los 16 y los 30 años, ¿no?... ...es verdad que igual... ...las autoridades, los gobernantes... ...tenían que haber previsto todo esto, ¿no?... ...de que la salida de todo esto... ...y sabiendo cómo es la juventud... ...cómo se mueve, es normal... ...son personas inquietas... ...son personas que están muchas veces con las hormonas... ...demasiado aceleradas... ...y que no hay mañana, o sea... ...no me puedo esperar dos días... ...porque es que es hoy, vivo hoy... ...entonces igual... ...eso hubiese sido bueno que hubiese estado previsto, ¿no?... ...de ese boom, de esa explosión... ...han terminado los estudios... ...y lo que quieran en la calle... ...y después de un año duro que hemos tenido todo el mundo, ¿no?... ...y en la juventud se nota, ¿no?... ...y claro, pues ahora el virus ha atacado... ...yo a ellos siempre, se lo digo aquí... ...a través de las pantallas y eso... ...siempre me dirijo también a ellos... ...y vamos, está subiendo la incidencia de los jóvenes... ...no es cuestión de criminalizar a los jóvenes... ...que no pretendemos eso... ...una realidad... ...y está claro por qué sube todo esto... ...porque la mayoría de los jóvenes... ...los pasan el virus asintomático... ...sin ningún problema... ...vamos a reconocérselo... ...no les metamos el miedo de que es lo contrario... ...porque esa es la realidad... ...pero yo siempre les digo lo mismo... ...eso no quita que hay jóvenes en la UCI... ...que si lo pillan mayores en otra edad... ...a lo mejor de 100, 15 terminan en la UCI... ...no me sé la estadística, me la estoy inventando... ...vale... ...que a lo mejor de jóvenes de 100 terminan dos... ...pero y si eres tú uno de los dos... ...es que el virus parece que se adapta, ¿no?... ...claro... ...yo me adapto a la edad de los personas más mayores... ...pero ahora me adapto a los jóvenes, ¿no?... ...y parece que sabe atacar, ¿no?... ...el virus está, vamos... ...y luego las vacunas están siendo efectivas... ...pero bueno, si tú vives con tu abuelo... ...que le pasa a muchos jóvenes... ...ojo que las vacunas tienen una efectividad del 90, del 80... ...de 90 y tantos por ciento... ...eso quiere decir que hay un porcentaje que no tiene... ...la misma efectividad... ...y imagínate que es tu abuelo el que no tiene la misma efectividad... ...no nos podemos confiar... ...vamos esperando un poquito, que queda nada para la inmunidad... ...de rebaño... ...de rebaño, colectiva, grupal... ...si ya estamos hablando de que ya está el 70% con una dosis... ...de la gente, el 50 y tantos con dos dosis... ...si el 70 ya está con una dosis, en 3, 4 semanas... ...tenemos ya el 70 con dos dosis... ...yo creo que el mes de septiembre puede ser claro en todo esto... ...el mes de septiembre, como se están produciendo las circunstancias... ...y la vacunación... ...la verdad que va ya a un ritmo bastante importante... ...en Arco incluso el otro día se superaron las 912... ...no solamente de Arco... ...recordemos que en la parte de la sierra también se vacunan aquí... ...hay buen ritmo... ...hay buen comportamiento en ese aspecto... ...es ejemplar el trabajo que están haciendo los sanitarios... ...los sanitarios desde el primer momento de la pandemia... ...la verdad que es una labor estupenda... ...y confiemos en que desde aquí a final de año... ...hayamos terminado con esto y tengamos una nueva vida... ...o por lo menos volver a la normalidad... ...no sé si esto volverá a hacerlo de antes... ...pero al menos que tomemos conciencia de lo que ha pasado... ...y que en un futuro esto no puede suceder otra vez. Se lo van a poner difícil a estos señores... ...en la vuelta de las ferias, de no sé qué... ...en cuanto a volumen de personas, no en cuanto a situaciones... ...y lo vamos a disfrutar todo mucho... ...y ahora que a lo mejor llegamos a la feria y tú dices... ...ostia, ya de feria, no sé qué... ...o la Semana Santa... ...pues la próxima vez que lleguemos a los eventos con normalidad... ...pues los disfrutamos a tope, salimos a tope... ...y se lo ponemos difícil a los que siempre guardan nuestra seguridad ahí... ...porque tengan más tráfico que controlar... ...porque tengan más afluencia de personas... ...no porque hagamos ninguna locura... ...pero ahora igual hay que disfrutar... ...pero hay que esperar un poquito para ciertas conductas... ...hay que ser comedido... ...yo siempre lo he dicho... ...nosotros en Arco tenemos una ciudadanía ejemplar, ¿vale?... ...no son personas que normalmente ocasionen reyertas... ...o alteraciones en la vida pública... ...o en los grandes eventos como puede ser Carnaval, Feria, Semana Santa... ...la verdad que tenemos un buen comportamiento cívico... ...otra cosa que bueno, como latinos que somos y demás... ...pues tengamos este carácter que tenemos... ...pero realmente Arco es un pueblo... ...bastante bueno para trabajar como policía, ¿no?... ...tenemos una ciudad que siempre opta por... ...por la paz, por la conciliación... ...y no tenemos grandes alteraciones en ese aspecto, ¿no?... ...no hay una criminalidad alta... ...como para estar preocupados en ese aspecto... ...lo que sí es cierto es que la gente pues... ...la persona, los ciudadanos tendrán ganas de disfrutar... ...de la fiesta con familia, con amigos... ...hace falta esos apretones, esos saludos en la feria... ...esa Semana Santa que se vive con tanta emoción... ...con tanto fervor... ...el coincidir con los familiares que vienen de fuera... ...todo eso hay que tenerlo en cuenta... ...pero también tenemos que aprender de lo que nos ha pasado... ...y eso es importante tenerlo en cuenta. ...el momento llegará, es que al final... ...yo y lo que me gusta de todo esto... ...y además yo no lo oculto, es así... ...yo tengo dos bares, imagínense, los bares cerrados ahora... ...pues yo ahora pienso y digo, bueno... ...no llegamos al momento en que estábamos... ...antes de todo esto... ...pero ojo, si hemos pasado por donde hemos pasado... ...si me he tirado meses completamente cerrado... ...y ahora me tengo que adaptar a cerrar otra hora... ...o ahora me tengo que adaptar un poquito los aforos... ...ahora tenemos que adaptarnos a otras circunstancias... ...a no organizar eventos, que al final muchos... ...también estamos optando por eso, dice... ...no hay graves problemas porque realmente... ...no sé, hablo por mí y creo que es por el resto de... ...de compañeros de ese gremio y demás... ...no quieres organizar nada porque dicen... ...voy a organizar algo, a ver si se me vaya un poquito de mano... ...y no lo voy a poder controlar... ...entonces estamos en una situación que yo creo que es la mejor... ...la de prudencia, tranquilidad, vamos a intentar... Yo creo que los horarios, los horarios en mi punto de vista... ...nosotros estamos para acatar cualquier decisión política... ...y de la gente que nos gobierna y legisla... ...nosotros estamos, pero bueno... ...yo entiendo que los horarios tienen que ser únicos, uniformes... ...no podemos tener cierto sector de la hostelería... ...a las 12 de la noche y cierto sector de la hostelería... ...a las 2 de la mañana, ¿por qué? ...porque esto lo que nos hace es trasiego de personas... ...de un lugar a otro, y es precisamente lo que hay que evitar... ...es decir, si tuviéramos un horario uniforme... ...igual pues las personas que van a las terrazas... ...se quedan en las terrazas... ...de las terrazas se van a su casa... ...no que muchas veces de las terrazas se van a los barrios... ...al sitio que puede estar hasta las dos... ...claro, ¿qué pasa? ...hay aglomeraciones, ya tenemos que actuar... ...la policía está haciendo la labor que le corresponde... ...no podemos hacer otra cosa... ...son los mandatos que tenemos... ...son los decretos que están saliendo... ...las resoluciones de la Junta de Andalucía... ...o del Gobierno Central... ...tenemos que cumplirlas... ...¿vale? ...porque estamos... ...no olvidemos que hoy día estamos en pandemia... ...no estamos en el tema del estado de alarma... ...pero sí estamos en pandemia... ...y tenemos que cumplir con una serie de normas de control sanitario... ...y los ciudadanos tienen que entender la labor que estamos haciendo... ...pero es verdad... ...es verdad que si unificamos horario y criterio... ...igual la cosa se puede disfrutar más, mejor... ...y sin necesidad de poner a nadie en peligro. Esta semana el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...ha comparecido en el Parlamento Andaluz. Andalucía avanza y mejora sobreponiéndose cada día... ...al cataclismo que ha supuesto esta terrible pandemia... ...hay datos objetivos y hechos irrefutables... ...que avalan esta afirmación... ...por ejemplo... ...el hecho de que Andalucía es la comunidad autónoma... ...en la que más baja el paro... ...y en el mes de junio... ...uno de cada tres parados menos en España... ...tenía acento y tiene acento andaluz. Somos también la comunidad con mayor número de afiliados... ...a la Seguridad Social en el último año... ...con un crecimiento interanual... ...del 1,15 puntos superior a la media nacional. Dato también positivo. El número de empresas ha aumentado un 7,8% en el último año... ...casi el doble del crecimiento del conjunto del país... ...y este no es un dato menor. No obstante, la situación económica y social sigue siendo compleja. Los daños producidos por la crisis siguen siendo muchísimos... ...y todavía persisten grandes incertidumbres en nuestro entorno... ...y los recursos con los que contamos son claramente insuficientes... ...debido fundamentalmente a la infrafinanciación de Andalucía... ...por parte del Estado. El esfuerzo del Gobierno de Andalucía está volcado... ...en las tres principales preocupaciones que tienen los andaluces... ...y que son, de manera reiterada, mostradas en todos los estudios sociológicos. La salud, por supuesto, principal problema, principal preocupación de los andaluces. El empleo y la protección de todos aquellos que tienen más dificultades, más obstáculos... ...en definitiva, los más vulnerables. Y también son tres herramientas fundamentales con las que disponemos y con las que gobernamos. Estabilidad. Es imposible emprender ningún proyecto institucional ni político si no hay estabilidad. Transparencia. Que se sepa y se conozca lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y siempre el diálogo. Diálogo como fuente principal de entendimiento. Quiero destacar muy especialmente el valor del diálogo social para lograr objetivos... ...que para nosotros son fundamentales para Andalucía. Este Gobierno ha convertido en un sello de identidad la capacidad de acuerdo y el cumplimiento de lo pactado. Desde el inicio propusimos a la sociedad una alianza por Andalucía. Una alianza por Andalucía que estamos construyendo a través de un diálogo permanente y leal... ...con los sectores económicos, las organizaciones sociales, los partidos políticos... ...y el resto de instituciones y el resto también de administraciones. El diálogo sincero es el viento a favor de la política. Los prejuicios y las trincheras ideológicas son un freno para el progreso de Andalucía. Los ciudadanos nos piden que actuemos con inteligencia y con algo que también nos solicitan... ...en numerosas ocasiones, que es sentido común. Y lo inteligente y lo sensato es hablar, es dialogar y es acordar desde la honestidad. Quiero agradecer la responsabilidad y altura de mira de las entidades sociales y profesionales... ...las organizaciones sindicales y empresariales que a lo largo de estos meses han llegado a muchos acuerdos... ...con este Gobierno, con la convicción de que era bueno para Andalucía, de que era bueno para los andaluces. Próximamente daremos un paso importante, permitiendo a este Parlamento el proyecto de ley de participación institucional... ...que reforzará el papel de los agentes sociales y situará a Andalucía como referente nacional del diálogo social. Entre todos podemos hacer progresar Andalucía mucho más. Unamos todas las fuerzas, unamos todas las fuerzas y talento para que se admire a nuestra tierra... ...por una forma más inteligente de hacer política, que es el estilo andaluz. También se ha reunido el Comité de Expertos de Salud en Andalucía, a cargo del consejero de Salud Jesús Aguirre. Hemos celebrado en el Palacio de San Telmo el Comité Regional de Expertos de Alto Impacto en Salud Pública. Lo primero que hemos hecho, como siempre, es el estudio de los parámetros epidemiológicos y de asistencia sanitaria. Desde el punto de vista epidemiológico hemos visto este aumento de unos días para acá de la incidencia acumulada... ...en los últimos 14 días, sobre todo en la franja de edad desde los 16 hasta los 29 años... ...donde superamos con creces los 500 casos de incidencia acumulada y nos llena de preocupación. Hemos visto también que la presión asistencial baja lentamente, pero sigue bajando. Aunque tenemos seria preocupación de que se quede estable esa misma presión asistencial. Hemos visto un aumento de la cepa delta. Una cepa que hasta ahora era importada y, sin embargo, ya tenemos en la propia comunidad andaluza. Más de 100 casos hemos secuenciado ya de cepa delta. La mayoría vienen de brotes, sobre todo el brote de baleares, que mayoritariamente es cepa delta. Todas estas cuestiones nos hacen que seamos muy prudentes y así lo han dicho los expertos. Prudencia y mantener las mismas medidas que se tomaron el día 7 de mayo. Las vacunas es un tema muy importante también. Vamos progresando muy adecuadamente en el tema de vacunas. Más del 70% de la población andaluza tiene al menos una inmunidad por primovacunación... ...o para que haya tenido contacto y haya pasado la infección de la propia cepa. Todos estos variables que hemos estado evaluando es lo que nos hace que tomemos esa prudencia... ...de mantener las mismas condiciones a nivel de todos los parámetros que teníamos y que se aprobaron el día 7 de mayo. Solamente como consecuencia quizás de la época estival y puntualmente va a haber una mínima corrección... ...en el tema de restauración, de esta forma que los restaurantes al aire libre puedan servir hasta las 12 de la noche. Pero no cerrar, sino servir hasta las 12 de la noche. Y podrán cerrar antes de la 1, pero no se admitirán ni nuevos clientes ni se darán consumiciones hasta anteriores a las 12 de la noche. También, y lo decimos muy encarecidamente, el tema de los botellones. Nos preocupa muchísimo. Los botellones están prohibidos, están prohibidos por normativa ya desde hace muchísimo tiempo. Lo que pido a los ayuntamientos, a la policía municipal, que nos ayude. Que nos ayude y entre todo intentamos que no haya consumo de alcohol en la vía pública, ni en los barcos, ni en las piscinas. Intentar evitar esos botellones. Estas medidas van a estar vigentes durante dos semanas. Pero con todo eso, los comités de expertos hacemos evaluación diaria de las medidas. Si vemos que hay cambios importantes en los parámetros que antes he explicado, nos juntaremos para tomar las decisiones o bien en plan de aperturista o bien en plan de rescindir cualquiera de los parámetros... ...en beneficio de que no haya mucha movilidad y evitar los contagios del virus. El escritor y poeta arcense Pedro Sevilla nos ha hablado sobre la actualidad en la cultura. Yo creo que los españoles no sabemos vender lo nuestro. No vender, porque vender es una palabra que implica un comercio y una... Yo creo que no sabemos poner lo nuestro a la altura que se merece. Y ya quisiera yo a los franceses o a los ingleses si hubieran tenido un Cervantes. Los ingleses han tenido a Shakespeare que se puede equiparar y bien que lo patrocinan. Pero yo creo que nuestro Quijote no se ha leído mucho en España. Y es una pena porque el Quijote no es ni viejo ni nuevo, sino es inmortal. O sea, porque aquí se habla, en el Quijote, se habla de lo que siempre ha sido el ser humano y de lo que siempre va a ser. Se habla de la bondad, se habla de la solidaridad, se habla sobre todo del amor. Porque Don Quijote, antes que un loco, es un enamorado de la vida. Don Quijote, su locura consiste en que él ve la sociedad, ve el mundo y ve cosas que no le gustan. Entonces él quiere salir a los caminos del mundo a solucionarlo. ¿Y cómo lo soluciona? Pues con el amor. Pero, de hecho, se tiene que buscar un gran amor, como es Dulcinea del Toboso, para que ella sea la que le insufle esas ansias de amor y de justicia. Pero no lo dice bien, se la tiene que buscar, ¿no? Efectivamente, claro. Porque el amor es una búsqueda, el amor no es una cosa que viene y tú te quedas hecho un tonto. Eso es lo que nos creíamos cuando éramos adolescentes, que el amor y una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor. Y eso lo sabemos ya algunos cuando ya tenemos cierta edad. Entonces, yo siempre lo aconsejo la lectura del Quijote. De hecho, cuando he venido digo, voy a aconsejarlo porque ahora nos espera al menos un mes y medio de verano duro. Y bueno, qué mejor que enfrascarse en este mundo de Don Quijote de la Mancha, que nos va a llevar a eso, nos va a llevar por los caminos de España, pero sobre todo nos va a llevar por los caminos del corazón del ser humano, que es todavía más grande que España entera. La verdad es que sí. Es nuestra Biblia y Cervantes, pues, es lo que dice. Es verdad, Cervantes siempre ha sido Cervantes en España, pero... Yo hay una expresión que la digo muchas veces, pero que no me canso de decirla, que si envidio a alguien es a la persona que no haya leído el Quijote, porque tiene una posibilidad que ya no tendré yo, y es de leerlo por primera vez, es de enfrascarse por primera vez en este mundo maravilloso, al que, bueno, yo, que gracias a Dios tengo mucho tiempo libre, podríamos decir, yo cada dos o tres veranos me lo leo de arriba abajo y tengo que confesar que siempre aprende uno cosas nuevas, porque los grandes libros, como las grandes músicas o todo lo inmortal, cada vez que acudes a él, acudes como nuevo y siempre aprendiendo. Sobre todo también porque depende de cómo acudes tú en ese momento, ¿no? A lo mejor la lectura que tú, como persona, Pedro Sevilla haces ahora, las circunstancias de Pedro Sevilla han cambiado dentro de tres años, y cuando lo vuelvas a leer, en realidad es otro Pedro Sevilla el que está leyendo el libro. Claro, hombre, no es lo mismo leer Quijote en la adolescencia, como, por ejemplo, yo lo leí, a leerlo ahora ya ha convertido en un hombre adulto, ¿no? Y ahora vamos a dar paso al informe COVID de la Sierra de Cádiz. La Junta informa de 38 nuevos contagiados por COVID en la Sierra de Cádiz, 15 en Arcos de la Frontera, 6 en Bornos, 5 en Ubrique y en Villamartín, 2 en Alcalá del Valle, otros 2 en Olvera, Puerto Serrano y 1 en Algar. La tasa media de la sierra se sitúa en 210,3. Y ahora damos paso al tiempo, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? Este fin de semana se espera un episodio de altas temperaturas en la península y Baleares, con tiempo estable en general. Las temperaturas suben este viernes lo harán de forma más notable en el Alto Ebro, con avisos por altas temperaturas en el Valle del Guadalquivir y también en Vegas del Cuadiana, por máximas que podrán superar los 38 grados. Aviso también por levante fuerte en el área del Estrecho, rachas que podrán superar los 100 kilómetros por hora. Suben las temperaturas de nuevo lo harán de forma más notable en el interior sudeste el sábado, con avisos por altas temperaturas que se extienden a más zonas del interior peninsular. Más de 40 grados se esperan en Castilla-La Mancha, Extremadura y también en el Valle del Guadalquivir. Las temperaturas volverán a subir el domingo, sobre todo en el norte peninsular y también suben en Canarias. Los avisos por altas temperaturas el domingo se extienden a amplias zonas de la península. Más de 40 grados se esperan en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y también en Andalucía. De hecho, en el Valle del Guadalquivir se pueden superar los 43-44 grados. Ambiente estable y soleado en las últimas horas, con nubes bajas en Galicia y el Cantábrico y también en el área del Estrecho con ese fuerte viento de levante. Ambiente estable, con altas presiones dominando la situación y una masa de aire cálido en capas medias de la atmósfera de origen africano que será el responsable de ese ascenso de las temperaturas. Cielos despejados esta tarde de viernes con algún intervalo de nubes aún en zonas del Cantábrico y también con alguna gota en el área del Estrecho. Las temperaturas serán altas hoy en el Valle del Guadalquivir, con esos 38 grados en Sevilla y también en Badajoz. Ambiente estable el sábado por la mañana con cielos casi despejados y algunos intervalos de nubes en Galicia y el Cantábrico y nubes medias y altas en el Tercio Sur peninsular. Ambiente más variable en Canarias, con lluvias débiles al norte de las islas durante la primera mitad del día que cesarán de cara a la tarde. Por la tarde en la península, ambiente que seguirá estable con nubes medias y altas por el Tercio Sur sin descartar también la Calima. Las temperaturas el sábado serán altas en el interior sureste peninsular, con esos 42 grados en Sevilla, 41 grados en Ciudad Real y también serán altas en el Valle del Ebro, con esos 38 grados en Zaragoza. Nada más, lo dejamos aquí, más información en nuestra página web. Y hasta aquí el informativo de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana aquí, en Canal Sierra de Cádiz. Gracias por ver el video.